Bueno, pues vamos al lío con la prueba de agilidad, tenemos la llave verde, supuestamente, y por lo tanto tenemos derecho a hacer la prueba de habilidad de la puerta verde. Vale, vamos a por ella, para eso nos dirigimos, pues lógicamente, donde las pruebas de los gnomos, y vamos a llevar un zombidito, porque si es la prueba de agilidad, estos, como veis, los subsaltos son bastante ágiles. Otra cosa, novedad no tendrán, pero agilidad no les falta, ¿eh? Puerta verde es esa de allá arriba. Bueno, sé de memoria de tantas veces que las he mirado. Para comprobar si tenía la llave o no. Y bueno, vamos al lío. Desde aquí parece que no tengamos la llave, pero sí que la tenemos, ¿eh? Pero no brilla hasta que no estamos realmente cerca de la puerta. Por lo que me comentan la mayoría de jugadores, le ha parecido muy fácil este logro, con lo cual, este logro, este, esta puerta, con lo cual, vamos a comprobarlo. Sí, brilla, efectivamente, ¿eh? Podéis ver que está brillando la cerradura. Usar llave. ¡Zasca! Te, 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 te. Bueno, pues estamos aquí, la zona es como la otra. Está la palanca para empezar la prueba, vamos a echar un vistazo. Ah, es alta. Esto parece humor amarillo, tío. Que al fondo parece que peguen martillazos. Se caerán esas palas de la forma, lo veremos. Bueno, pues vamos al lío. Parece humor amarillo, una yencama. Y empezamos. Tenemos un minuto, ¿eh? El tiempo no nos sobra. Mira, podría transformar el robot y con la langosta salto, vamos. ¡No! ¡No! ¡Me cago en mi vida! Melón de mí. No parece difícil, sino que tenemos un tiempo. Y creo que me puedo saltar dos plataformas al mismo tiempo que voy a probarlo. Además, vamos. Y tanto que podemos. Venga, va. Ahora. Ti, 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 ti. Somos pequeñitos, somos pequeñitos. Somos pequeñitos y rápidos. Somos pequeñitos y rápidos. Hemos caído aquí antes, ¿no? Toma. 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 ¿Qué es esto? Ah, amigo. ¡Tío, si he saltado! Bueno, ya sabemos que hay otra cosa ahí. Pero si he saltado. Tenía que haberlo saltado. Me parece, de momento, más sencillo que el de memoria. Vamos. Esta prueba hace aguas por todos lados. Tenemos un minuto dieciocho para lograrlo y, bueno. Cuando tenemos un par de pruebas vemos que podemos atajar varias plataformas, con lo que se facilita y se facilita bastante el trabajo. Ojo. Dale. Yo. ¿Puedo� a la playa para không? Si. Señor. Especial ¡No! Soy melón Pues hay bastante atajo Bastante atajo Por lo menos para el zumbidito Para la prueba de la llave verde Y bueno, el Super Brain También tiene que tener algo similar para saltarse Voy un poquito al borde ¡No! Es que tengo la cámara puesta Y se va riendo El Mr. Gamba Familito Gamba Langostino ¡No! 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 He fallado yo He fallado yo Se me ha ido la castaña ahí No tenía que haber pegado el doble salto ¡No! 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 Estoy corriendo. ¿Cómo he podido tardar tanto en hacer el salto? A lo mejor llegaba y todo, incluso directo, pero bueno, me la he jugado. No, 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 no. No, 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 no. No te lo crees ni tú, enanín. Prueba de equilibrio superado con un zombidito es muy fácil, con un superprim supongo que también. Quitamos el código que tengo que yo poner. Y ahora evidentemente, tenía que haber hecho la foto. Como lo he grabado, lo tengo ahí puesto. Con lo cual, desde aquí nos vamos a ir, lógicamente, a la parte del combate. Al combate con el zombidito. Es una pausa que voy a mirar el código. Voy a hacer una foto y así lo ponemos fácilmente. Bueno, pues ya tenemos hecha la foto. Menos mal que la había grabado. Bueno, sin solo grabarlo todo siempre. Y ahora nos toca pues empezar a poner lo que sale en la foto, el código. Para abrir el siguiente combate y ganar al siguiente gnomo. Así hasta llegar al cuarto gnomo. Y cuando lleguemos al cuarto gnomo, ahora os explicaré. Vamos a empezar primero poniendo barrera, esto que es, carretilla, anda que he hecho la foto, guapa, guapa. Si la vierais, es una borrosa, no puede estar. Me cago. ¿Qué es esto? Carretilla, sí. Pala. Regadera. Esta la regada, aquí. Macetita, 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 aquí. Eh, pajarraco. O flamenco, si lo queréis llamar así. Cortador de césped. Y por último bota. Ahora pues también viene el orden. Venga, va. Y antes de darle a la palanca, si no se va, lo que podríamos poner son ayudas. Eh, que para esto está esto de aquí. Para ponerse ayudas. Pues compro una curación. Me la pondré. La otra vez no costó. Además tengo el mech ahora mismo activado. Le damos. Y derrota al guardián verde. Vale. 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 Tete, tete, tete. Tete, tete. Y el que se hace pipí, que es este, dispara pipí. ¡Al infierno! ¡Al infierno! ¡Al infierno! vente con papi chico bomba Necesito curación, más o menos al otro lado Míralo, míralo No, que leches está puesto en la cocina esa ¿Por qué demonios estaba puesta la cocina? Ahora Tira martillos también estos A estos los tuneados Bueno, habrá que aguantar hasta que saquemos otro robot No, me he quedado sin botas Eso es un suicida Venga, solamente nos queda grandoteo Cano, van a matar Venga, no, 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 no ¡Ah! 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 ¡Cabação! ¡Cabação! Para que nos carguemos a este... No paran de aparecer... Bueno... Como tiene poquita vida, es más complicado... Pero... Tampoco mucho más, como podéis ver... Otra estatua menos... Ya tendríamos que tenerlas todas rotas... Pero hemos tenido muy... Muy mala pata... O mala suerte, como queréis decir... Con... Las llaves... Cosa que es sorprendente... A una persona que tenga tantas horas como yo... Que no... Ya no le regalen las cosas... Sin embargo, vengan otros que no llevan... Ni cuarenta horas de juego... Ya... Ya tengan las cuatro llaves... Pero bueno... Pues como iba diciendo... Una vez que... Que ya tenéis los cuatro portales... Los cuatro portales... Este es el del azul... Esta es la de la verde... Luego faltará rojo y amarillo... Faltará... Tirador y la roja... Pues... Si os fijáis... Ahora lo metemos en el azul... Hay un código... Este código... Siempre hay... Dos... Dos que están giradas... Vale... Que es las... Son las que... Las que tenemos... Que memorizar... Básicamente para poner... El último código para... ¡Uyoooh! Me voy al infierno... Al infierno no me... Sabes que tenemos que tener memorizadas... Si os fijáis el orden... Ahora en teoría... Veis que es la... Penúltima... Y la cuarta... Empezando desde arriba... ¿No? En esta pues... Deberían haber dos... Que es la primera... Y la antepenúltima... Y así... Y como veis... Hay ocho... Vale... Son cuatro pruebas... Y siempre hay dos giradas... Que son ocho símbolos... Entonces... Como van... Diferente... Eso tenéis que poner... Exactamente... Lo que iría... El símbolo que iría... En esta... Para ello pues... Si habéis hecho fotos... Pues irá bien... Y si la habéis grabado... También irá bien... Vamos a abrir el cofre... A ver que nos dan... A ver que... Merda nos va... Nos van a dar... Porque yo ya... Te hemos quedado... ¿Qué? Ah... Algo... Reloj de cuco... No me he fijado que era... Pero a lo mejor era para... Para el patio... Para la zona de los épicos... Eh... Pues eso es lo que tenéis que poner... Cuando pongáis eso... Los dos que están girados... Este es vuestro código... Este... Y este... Es parte de vuestro código... Eh... En el azul... El... En el azul igual... Veis que está situado... De diferente forma... Pues lo que había aquí... Eh... Es... Es... Este... Y este... Es parte de vuestro código... Y ahora falta pues... Sacar las otras... Los cuatro... Cuatro símbolos... Las otras... De las otras dos pruebas... Para... Tener un código... Volverlo a marcar abajo... Eh... Donde hemos peleado con el gnomo... Y con ello... Se tiene que abrir... Esto... Vale... Que hay gente que se queda... Pues... Pasmada... Que no sabe que hacer... Una vez que ya tienen los cuatro... Los cuatro códigos... Tan simple como eso... Esa es mi teoría... Eh... Yo no lo he hecho aún... Ya como veis voy... Atrasado a otros... Pero vamos... Que mi teoría es... Es que yo la veo... Yo lo veo claro... Vamos... Yo lo veo muy claro el código... Como funciona esto de los códigos... Pues nada chicos... Espero que os haya gustado... Que os haya servido sobre todo... Y nos vemos en... Siguientes vídeos... Hasta luego... Deu... Hasta luego...